Y hoy, hoy el Panteón de San Nicolás Tolentino en Iztapalapa es así como amaneció. Ya se colocaron estas mantas luego de la denuncia que hizo en Imagen Noticias la señora Marisol Peralta. A ella le cobraron por entrar al Panteón. Además, se exhumaron el cuerpo de su esposo sin su consentimiento. En estas mantas se pide a la gente denunciar cualquier acto de corrupción en el Panteón y aclaran que los únicos que pueden entrar a este Panteón son los servicios funerarios. De acuerdo con las autoridades de Iztapalapa, estas mantas estaban desde el inicio de la pandemia, pero fueron cambiadas porque las anteriores ya estaban maltratadas. Qué casualidad. Qué casualidad que cuando lo vimos no estaban. Y por cierto, sobre el caso de la señora Marisol Peralta, esta tarde por fin se pudo exhumar el cuerpo de su esposo. La señora tuvo que reconocer los restos de su esposo para que pudiera llevárselos a incinerar. Sin embargo, la señora Marisol va a continuar con la pelea legal para dar con los responsables del intercambio de tumbas de los restos de su marido. Lo que pasé y lo que estoy viviendo pues es fue muy inhumano. Me va a marcar toda mi vida, así como a mi suegra, a mi cuñada. Pero pues logré identificar a mi esposo. Ya sé que él está. Lo voy a llevar a cremar como él quería y esa parte me hace sentirme feliz y tranquila.